Pasa la juca, si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema El chingos